Estaba asustado, con hipotermia y cansado ya en ese momento, quizás cuánto rato había estado en el agua. Eso quiere decir que el manejo que hicieron posterior al rescate fue el adecuado. Es muy posible que lo integremos a nuestra dotación y se transforme en un chacabucano más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.